muy buenas noches querido auditorio nuevamente nos encontramos aquí en la rafael muñoz y entre w y sonora donde se encuentra la serena y está el carro chocado lo puede ver al fondo están al usando pero estamos muy lejos con la cinta amarilla lo que me preocupa es la señora con su hijo que se encontraba en el lugar son hechos lamentables se encuentra esto puede ver ahí el vehículo vamos a tratar de hacerle zoom este vehículo y se encuentra entre la reja pues la neta del planeta desconocemos qué pasaría con la señora y la familia porque era un niño y tenían a su esposo iban pasando por el lugar me parecen los del crimen organizado los generadores de violencia pues los bajaron del carro y los dejaron ahí al momento es toda la información que les pueden brindar y pues no sabemos de ellos me habló una familiar preocupado que no sabían de la familia desconozco si sea verdad o si sea mentira lo único que sí pues lo único que está encargado aquí es sedena son los únicos que están abordando esta área desconozco qué más está en el interior al momento es lo que les pueden formar son bastantes daños es un carro pues nuevo que se estrelló con el portón desconozco si hay detenidos o si hay más gente involucrada dentro o si hay muertos o lo que se parezca si hay personas sin vida muertos ejecutados lo único que sí les puedo informar que un un cerco está chocado con un vehículo sedán son de los violencia que pasó hace unos momentos aquí en el lugar y la familia pues preocupada y aquí van pasando la esposa el esposo y un niño con unos siete o ocho años que estaba brinque brinque nosotros nos tuvimos que ir porque estaba yo estaba sedena ahí trabajando con una persona del otro lado el cual lo alcanzamos a ver traía ropa rayada azul, blanca y amarillo creo tenemos buenas lámparas los de sedena sino acá andan en candelar pero pues yo no me dieron así que ahí está esto es lo que les puedo informar en el lugar me encuentro por la Rafael Muñoz entre la avenida W y Sonora donde está una área de unas casas que van a ser donde fue donde se estrelló el carro esto es lo que les estamos informando minuto a minuto desde el lugar de los hechos querido auditorio aquí en mi querido Caborca donde sigue caliente el terreno hace un momento se le ha trasladado el ingeniero Tadeo a la ciudad de Hermosillo al cual pedimos sangre para él vienen dos elementos de sedena hacia mi desconozco que ven pero estoy atrás de la línea amarilla así que yo no tengo ningún problema a tu salud al momento los que les pueden tomar buenas noches buenas ya se le va a descargar su lámpara mande ya se le va a descargar su lámpara no hombre me la mandaron del otro laredo es de esas buenas que cargan no hay detenidos aquí oiga no me están informando de la señora y del niño y del esposo que si que pasó con ellos porque le atoraron los malandros y le quitaron el carro y los dejaron ahí a pie si el carro está ahí no ese carro no es de ellos no no nomás que nosotros llegamos nomás que estaba muy caliente era cuando dejaron la Cherokee tirada acá con arma usted llegó antes no si yo llegué antes y la familia pues no le quisimos nada porque estaban estaban unos compañeros de usted del otro lado y dije no vámonos como estaba caliente todavía y eso es lo más no sabe que pasaría con ellos no desconocemos gracias buenas noches cuídense pues ya se van son muy buenos para encontrar armas encontrar parque encontrar radio encontrar radio encontrar todo pues gracias a Dios me mandaron una lámpara de Tucson me he dejado Carlos Orozco y pues al usa bien machine el encargo si me pueden mandar otra lamparita de estas al momento lo que les puedo informar no saben de la persona no saben de la mamá del papá y del niño que estaban aquí que fueron pues les robaron el carro ellos no tenían nada que ver en el asunto estamos pendientes querido auditorio Dios me los bendiga Dios me los bendiga